La historia de la Armada de Chile es tan antigua como la traición republicana del país, ya que los esfuerzos por conformar una fuerza naval propia coinciden en el tiempo de la emancipación de la corona española, a contar de 1810. En el video de hoy vamos a estar viendo datos muy interesantes sobre la Armada chilena. Si te gustan las Fuerzas Armadas y los relacionados a ellas, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para estar enterado de cuando suba un video nuevo. 1. Una de las principales personas que impulsaron la creación del poder naval chileno fue el general Bernardo O'Himps, al abogar tempranamente por el valor del dominio del mar, para consolidar a Chile como nación independiente. Especialmente significativa es la frase que se atribuye al prócer luego de la batalla de Chacabuco en 1817. En esa ocasión afirmó que ese triunfo y 100 más se harían insignificantes si no dominaban el mar. 2. Submarino Flash. La historia de este submarino creado en Chile es muy interesante, ya que no solamente fue el primero de Latinoamérica, sino que fue el primer submarino en Hispanoamérica, transformando a Chile en el quinto país del mundo en contar con un submarino operativo. El creador de este, llamado Karl Flash, era un ingeniero, habiendo fabricado ya cañones de retrocarga que eran una novedad para esa época, y también se le dio la confianza al saber que venía de Alemania, ya que contaban con su propio submarino, y este proyecto se apoyó rápidamente y la creación de la misma no tardó en hacerse. Estaba totalmente hecho de hierro, el submarino tenía una eslora de 12,5 metros, una manga de 2,5 metros y un peso cercano a las 100 toneladas, alcanzaba una velocidad de hasta tres nudos, impulsado a propulsión humana, pudiendo llevar un cañón de retrocarga en la proa y un cañón pequeño en la torreta, donde podía estar hasta 8 horas sumergido aproximadamente, siendo todo un logro de la época. Huascar, gracias a su considerable andar, blindaje, poderosa artillería y muy en especial a la audacia habilidad de su comandante Miguel Grau Seminario, el monitor Huascar se constituyó una seria amenaza a las líneas de comunicaciones marítimas que sustentaban el esfuerzo bélico chileno. Durante el combate naval de Angamos fue capturado el monitor blindado Huascar por el núcleo de la Armada chilena mediante una maniobra envolvente. Tras su captura, el blindado de tipo monitor operó bajo la bandera de Chile durante el resto de la guerra del pacífico. El Huascar participó en acciones como en el combate de Arica el 27 de febrero de 1880, donde pereció su comandante Manuel Thompson y el bloqueo al puerto peruano del Callao bajo el mando de Carlos Condel. Pronto vamos a subir un vídeo exclusivamente hablando sobre éste. Si te gustaría verlo, no olvides dejármelo saber en los comentarios. 4. Astillero sin maestranzas de la Armada. Nació en 1895 bajo el nombre de Arsenales de Marina, siendo una de las empresas de la industria naval más antiguas de América Latina. Es la empresa de reparación y construcción naval más grande e importante de Chile, ya que posee tres instalaciones principales, siendo una de las más importantes de América porque sus ingresos por lo menos en el año 2019 fueron de más de 200 millones de dólares. 5. La aviación naval la constituyen las unidades de helicópteros y aviones de la Armada de Chile. Su misión es prestar apoyo a las fuerzas navales de superficie, submarinas y de infantería de marina, para contribuir al éxito de las operaciones navales. Sus aeronaves realizan tareas de exploración agromarítima y vigilancia del mar territorial y de la zona económica exclusiva en tiempos de paz. Si te gustaría saber más sobre esta información, tenemos un vídeo que subimos hace no tanto. 6. Infantería de Este cuerpo, formado por alrededor de 5.000 personas, es utilizado en funciones de proyección del poder naval mediante la ejecución de operaciones anfibias sobre terreno hostil, fuerzas especiales y la defensa de territorios insulares y costas. Su capacidad para desembarcar en muy poco tiempo, junto con apoyos aéreos y terrenos orgánicos de la Armada, la convierten en una unidad de alto valor estratégico, capaz de combatir en cualquier condición de clima y terreno. Debido a su alto grado de adiestramiento, capacidad y posibilidad de posicionarse de forma rápida y discreta en aguas internacionales, esta fuerza se constituye como un importante factor de disuasión dentro de la región. Un hito muy importante en la Armada chilena fue el que se dio en el año 2021, donde por primera vez desde 1817 tiene una mujer piloto en sus filas, la teniente segundo Daniela Figueroa. Se graduó del curso de aviación naval el 14 de octubre de 2021 con las mejores calificaciones aptas para volar el avión PC-7 Pilate. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario que me ayudaría muchísimo a llegar a más personas. Si quieren apoyar a este proyecto, tenemos las membresías activadas. Me gustaría mandarle un saludo a historias de un veterano, a Cami, a Osvaldo, a Vango Vango y a Susu que son los miembros del canal. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.